Yo soy lo de paso Y ahora me encuentro parado Teniendo que el próximo paso me haga quebrar Y no, no es fácil lo que no Me grite, ya se te gusta bien Y yo después sigo viendo Entiendo que tú y yo genero Entiendo Y no, no es fácil lo entiendo Me grite, ya se te culparé Y no, no es fácil lo entiendo Entiendo que tú y yo Entiendo que tú y yo Fue mi error